Con este documental iniciamos la versión en DVD de En busca del misterio. Una serie para algunos de ustedes conocida, otros habrán oído hablar de ella y para muchos será una novedad. Se trata de una serie que tiene ya unos cuantos años, pero que se puede considerar como ambiciosa, hecha con una gran ilusión. Un equipo de 11 personas con dos toneladas de material técnico recorrimos 90.000 kilómetros con sólo un objetivo, ir en busca del misterio. Fueron meses intensos, repletos de anécdotas y de incidencias no siempre agradables, pero en buena medida cumplimos nuestro objetivo y pudimos ofrecer imágenes, en muchas ocasiones inéditas, que hasta entonces nunca se habían filmado. Quisiera aprovechar esta introducción para rendir un homenaje a Jorge Herrero, el que era director de fotografía de esta serie y que ya no está con nosotros. Era un magnífico profesional y una extraordinaria persona, y todos le echamos de menos. Desde aquí le dedico allá donde esté esta nueva versión de En busca del misterio. Aunque ahora se la ofrecemos en DVD, la serie fue rodada con cámaras de cine de 35 milímetros, lo que da a la imagen una textura a la que tal vez no estén acostumbrados, pero sigue siendo una filmación excelente. Este primer programa está dedicado a la soga del muerto, la liana de los espíritus, conocida también como la ayahuasca, una planta alucinógena que despierta en la mente extraordinarias capacidades. Desde la primera vez que rodé documentales en América hace más de 25 años, tenía interés en entrar en contacto con un ayahuasquero, con un chamán especializado en ceremonias y el consumo de la ayahuasca. Y no fue posible. Fue después de muchos años cuando el azar o el destino permitió que Juan José Benítez y yo entráramos en contacto con una secta que consumía colectivamente la ayahuasca. Y Juanjo, el auténtico protagonista de este capítulo, pudo experimentar en sí mismo cuáles son las capacidades, los poderes que en la mente despierta ese poderoso alucinógeno, la ayahuasca. Todo lo que van a ver es auténtico, porque lo que nos planteamos en esa serie es que ustedes, los espectadores, fueran testigos directos de lo que estaba sucediendo sin ninguna alteración más allá de las que exige el montaje. Y sin más, les dejo con la soga del muerto. Y sin más, les dejo con la soga del muerto. Y sin más, les dejo con la soga del muerto. En las márgenes de una galaxia perdida entre los cientos de miles de millones de galaxias que forman el universo conocido, hay una minúscula partícula azul. Un globo sin importancia alguna al que sus habitantes llaman Tierra. Las circunstancias hicieron del pequeño planeta un lugar privilegiado. Lentos procesos que requirieron muchos millones de años le dotaron de un material precioso, el oxígeno. Y gracias a él surgió la vida. Y esa vida, estructurándose en formas cada vez más complejas, culminó con la creación de una entidad biológica inteligente que se bautizó a sí misma con el nombre de humanidad. Sin embargo, es probable que no fuera un buen negocio para el planeta azul dar ocasión a que tal especie surgiera. Porque en su crecimiento incontrolado está poniendo en peligro su propia existencia y la de todos los seres vivos que con ella comparten el planeta. Ha puesto en marcha procesos cuyo alcance no puede ahora controlar. Algunos podrían provocar el fin de forma rápida y violenta. Otros siguen un camino lento pero inexorable, como el que concierne al aire mismo que respira. Con sus aviones, automóviles y fábricas, el hombre quema 40 o 50 millones de toneladas de oxígeno cada año. Pero nada hace por compensar esa pérdida. Las diatomeas de los océanos fabrican el 70% del preciado oxígeno. Pero el hombre está acabando con ellas al contaminar las aguas y cubrir los mares con una delgada película de hidrocarburos. El 30% restante del oxígeno lo fabrican las plantas, fundamentalmente los árboles. Pero el hombre, en su constante huida hacia adelante, ha destruido los bosques y lleva camino de convertir la tierra en un desierto. Solo quedan masas boscosas en tres o cuatro zonas del planeta y también parecen condenadas a desaparecer. La más extensa, la de la cuenca amazónica, está siendo talada o quemada con tal prisa que en pocas décadas habrá desaparecido por completo. Aunque los principales responsables, multinacionales y gobiernos, continúan llevando a cabo con estúpida contumacia esa destrucción para tener acceso fácil a los recursos del subsuelo, empiezan a surgir voces que denuncian esa salvaje irresponsabilidad. Ecologistas, biólogos y grupos organizados que proponen alternativas racionales para explotar la selva sin necesidad de destruirla. Aquí, en las afueras de Río de Janeiro, junto a una autopista, está lo que podría llamarse la sucursal urbana de una comunidad que ha establecido varios pequeños pueblos en la selva que tiene a su cargo la conservación de una amplia zona de la Amazonía y que pretende obtener recursos de los bosques sin que ello acarree su deterioro. Esa es una de las dos razones fundamentales que dan cohesión a este grupo, a esta comunidad. De la otra razón les hablaré después. Pablo, ¿qué dimensiones tiene esta reserva en la Amazonía? Esta reserva tiene la área de 560.000 hectáreas, como cuatro veces el tamaño de la Dinamarca. Será ocupada con siete comunidades extrativistas, con 85 familias cada comunidad, y dos áreas de preservación ecológica. Creo que tiene un problema grave de incendios en la Amazonía. Es mucho más que un problema, es una catástrofe de proporciones inimaginables. La Amazonía es el lugar de mayor biodiversidad en el planeta Tierra, el sitio donde la concentración de especies es espantosa. Estos sitios preciosísimos están siendo queimados, como un campo de fútbol por minuto. ¿Un campo de fútbol por minuto? Fútbol por minuto están siendo completamente destruidos en la Amazonía. Creo que el satélite Meteosat dio una información importante el año pasado. El año pasado hubo dos informaciones muy importantes. Una fue del satélite, que detectó 170.000 puentos de fuego en la Amazonía. Y la otra fue una fotografía tirada por astronautas de la Discovery, que fotografaron la nuven de fumaza, cobrindo dos millones de kilómetros cuadrados en la Amazonía. ¿Fuegos provocados? Fuegos provocados, criminosamente. En nombre del progreso, en nombre del desenvolvimiento, que apenas está trayendo la destrucción del último gran pedazo de selva en el mundo. Y nosotros, que somos el pueblo de la selva, tenemos las soluciones. ¿Cuáles son esas soluciones? ¿Qué hace la Reserva de Mapear? La acción, para ser real, legítima, tiene que atender tres niveles. El nivel ecológico, el nivel social, y el nivel económico. Entonces, si podemos vivir de la forma extractiva, donde colgamos el producto de la selva, sin destruir una única árbol. ¿Eso significa extractiva? Sí. ¿No lastimar la naturaleza? Absolutamente, entiendes. Y tiene productos como óleos vegetales, gomas, castañas, perfumes, tés, hay más de 200 productos que se pueden sacar de la selva, sin destruirla, y proteger su fauna también. ¿Eso es lo que estáis haciendo ahora en Mapear? Estamos empezando a hacer, porque recibimos esta tierra del gobierno brasileño, como a cerca de tres a cuatro meses, entiendes. ¿Cuántas familias viven en la Reserva? ¿Y son indígenas todas ellas? Bueno, somos cerca de 6.000 a 7.000 personas. No somos descendentes de antiguos inmigrantes europeos que fueron para la selva para hacer el trabajo de la seringuera, que es coger la goma de los árboles. La otra razón que mantiene unido a este grupo de personas que es esta liana, la ayahuasca, una palabra quechua que puede traducirse por la soga del muerto, la liana de los espíritus. Una liana, una planta utilizada por todos los hechiceros de la selva amazónica, la más fuerte, la más poderosa y la más temida de las plantas que los chamanes tienen a su alcance. Recibe diferentes nombres según la zona del Amazonas en la que se encuentre, pero para los botánicos tiene uno, Manisteria caapi, una planta, una malpigiácea no bien conocida en sus componentes, rica en alcaloides que actúan directamente sobre el cerebro produciendo unas consecuencias sorprendentes. Uno de esos alcaloides aislado en la Universidad de Harvard recibió el nombre de telepatina precisamente por eso, por su poder de despertar en la mente del hombre la capacidad telepática. Pero son otras muchas sus cualidades, son otros muchos sus efectos. Permite alcanzar otros niveles de conciencia, permite comunicarse con otras esferas, con otro mundo, con el mundo de los espíritus, permite proyectarse astralmente, favorece la clarividencia, al fin y al cabo es lo que se cuenta de ella y después lo comprobaremos. Pero ahora voy a explicarles por qué esta aliana tiene relación con la comunidad. Es una historia que empieza hace casi 60 años. Por entonces Raimundo Ireneo Serra, un bracero encargado de abrir camino en la selva para que los topógrafos realizasen su labor, tuvo una extraña experiencia. Se encontraban en la zona de Brasil que linda con Perú y con Bolivia, formando parte de una comisión gubernamental encargada precisamente de delimitar las fronteras con esos países. Y estando en ese lugar y en ese tiempo, recibió la ayahuasca de manos de los indios peruanos. La consumió y en su trance vio a una mujer de resplandeciente belleza que dijo ser la reina de la floresta y que él identificó con la Virgen de la Concepción. En sucesivos trances, siempre bajo el efecto de la ayahuasca, Raimundo volvió a tener encuentros con aquella dama que le fue instruyendo y le encomendó la misión de crear un grupo, un movimiento, encargado de la defensa de la selva, de la naturaleza, y en el que sus miembros consumiesen periódicamente la ayahuasca para así alcanzar un mejor conocimiento de sí mismos y una mayor integración con la naturaleza y con el cosmos. En definitiva, puso en marcha una especie de religión con dos aspectos fundamentales, la defensa de la vida natural y la ingestión en grupo de la ayahuasca como medio para ponerse en contacto con la divinidad. Sin unas reglas demasiado precisas y con ceremonias marcadas por el sincretismo, en las que se mezcla lo indígena, lo africano y lo cristiano, los miembros del alto santo, que es como se llama esta comunidad, se reúnen periódicamente para consumir el santo daime, nombre que ellos dan a la ayahuasca por indicación de aquella visión, y la toman mezclada con las hojas de esta otra planta, la xichotria viridis, también rica en alcaloides que actúan sobre el cerebro. Juntas se potencian sus efectos y constituyen una especie de mezcla explosiva que coloca a aquel que la toma en las fronteras de otro mundo, en los límites de otra realidad que es inalcanzable por los sentidos ordinarios. Para su preparación, la liana, una vez troceada, es machacada con mazos de madera hasta deshacerla. Después se coloca en grandes recipientes, alternando una capa de ayahuasca con otra de hojas de xichotria, y se le añade agua. Durante largas horas, el fuego permanecerá encendido. La mezcla ha de cocer hasta que los 60 litros iniciales de agua contenidos en cada perol se queden reducidos a 20 de un líquido espeso y oscuro. Cuando se enfríe, podrá ya ser tomado o conservarse para otra ocasión, porque mantiene sus propiedades durante años, a condición de que el recipiente esté herméticamente cerrado y no contenga aire, para impedir así su fermentación. La ayahuasca, el santo Daine, como ellos la llaman, iba a tomarse colectivamente en el templo de la comunidad. Una construcción de madera abierta a la selva que cumple la función de centro ceremonial y lugar de reunión. Presidiendo la mesa, el emblema de Alto Santo, una cruz de caravaca en la que se integra la estrella de David. Fuera, la lluvia, que nos acompañaría toda la noche, y el ruido de la vecina carretera, recordándonos que, pese a todo, seguíamos en contacto con la realidad cotidiana. Que estuviéramos o no de acuerdo con su especial religión, el hecho es que nos acogían amablemente, aceptando que todo fuera filmado por nuestras cámaras. En consecuencia, asumimos sus reglas y en todo momento tratamos de integrarnos en el grupo, haciendo lo que los demás hacían. Ellos consideran su doctrina como fruto de una revelación y están en su derecho. Pero llegado el momento de revestir a sus ceremonias de alguna solemnidad, no tienen inconveniente limitar actitudes propias de la liturgia católica. Lo que no deja de ser pintoresco para un observador imparcial. De todas formas, participamos en todo ello como huéspedes respetuosos. Al fin y al cabo, era el camino a nuestro alcance para tomar la ayahuasca y experimentar sus efectos, de los que tanto habíamos oído hablar. Aquel líquido espeso, amargo como la hiel, era la llave que todos los chamanes de la selva utilizan para abrir su conciencia. Pero de modo alguno puede decirse que sus primeros efectos sean placenteros. A los pocos minutos de la primera toma ya experimentábamos violentas náuseas. No éramos los únicos. Como fondo a las canciones, pronto empezó a oírse el menos armonioso sonido de las arcadas que algunos no podían evitar. Eran tres tomas separadas por 40 o 45 minutos con breves pausas de silencio para enseguida continuar con los cánticos, un elemento primordial en la ceremonia. Son canciones doctrinarias en las que se recoge la enseñanza del santo Daime, la filosofía de esta nueva religión. En sus letras hay de todo. Pero fundamentalmente se ensalza la naturaleza, el pacifismo, la armonía, con continuas referencias al padre, a la virgen, a Jesús y al santo Daime. Suenan a himno dominical y a canción de excursionistas, pero bajo su aparente ingenuidad ocultan una carga tendenciosa considerable y conducen el efecto de la ayahuasca en los participantes por el camino conveniente. Para nosotros eran más un estorbo que una ayuda. A medida que pasaba el tiempo, los efectos de la soga del muerto se hacían más patentes. Las náuseas eran más tolerables y ante los ojos cerrados se formaban imágenes abstractas llenas de colorido, pero desconcertantemente vivas, dotadas de intención. Eran los sentimientos que tomaban forma. Unas veces como algunas espinas, otras como tejidos palpitantes de color anaranjado y consistencia de terciopelo. También el oído se hacía hipersensible hasta el punto de que aquellas atroces canciones eran percibidas como una agresión, despertando tal rechazo que era preciso hacer un esfuerzo para no pedir silencio a voces. Empezaba a sentirme francamente adicusto en aquel ambiente. Por otra parte, mi razón se enfrentaba a los efectos psíquicos de la ayahuasca que ya se hacían notar. Intuía que en unos instantes perdería el control de los pensamientos. No había angustia alguna. Simplemente era cuestión de elegir entre resistir o abandonarse al santo daime. Experimentaba un profundo rechazo hacia Paolo, el oficiante de aquella ceremonia y todo lo que él representaba. No quería seguir y no seguir. El que sí siguió fue Juanjo. Él había decidido llevar a cabo varios experimentos bajo el efecto de la ayahuasca y los que conocemos bien al periodista Navarro sabemos que es tan curioso como Tenaz. Ni el ambiente tendencioso ni las irritantes canciones fueron suficiente obstáculo para impedirle lograr su objetivo. Debo aclarar que en primer lugar esta experiencia ha tenido un carácter puramente de curiosidad periodística por lo menos en mi caso creo que merecía la pena y aunque la primera hora y media prácticamente las dos primeras horas resultaron muy desagradables muy violentas la primera toma yo sentí como se me rompía algo dentro era una sensación profundamente amarga como si el estómago se revelara la segunda toma de estas de esta sustancia de esta hierba fue algo más pacífica en su ingesta sin embargo empezaron los síntomas más claros de vómitos de náuseas una situación tremendamente dolorosa muy difícil que yo pensé que iba a terminar con la experiencia supongo que por un cierto esfuerzo mental pude resistir tomé la tercera la tercera toma y empezó a obrarse un extraño milagro ese malestar general esa situación de frío interior de situación de confusión de dolor permanente de estómago y de un curioso pinzamiento en la parte central entre los ojos de calor de fuego a cada una de las tomas le sucedió algo muy difícil de explicar pero muy apacible una sensación de salir del cuerpo de algo que en los términos esotéricos y paranormales es muy bien conocido como viaje quizás astral como proyección astral y en esa situación en esa negrura en ese vuelo increíble apasionante lleno absolutamente de libertad sin peso de repente descubro las costas de la península ibérica con las luces en esa noche supongo que de lisboa identifico las márgenes iluminadas del tajo desciendo de nivel como si fuera un pájaro a una enorme velocidad y me sitúo en el centro de españa y voy volando hacia el norte porque unas horas antes de la realización de esta experiencia yo había tenido la precaución quizás dentro del pragmatismo que creo que me identifica bastante en estos experimentos de llamar telefónicamente a una persona para que en esa noche justo de la toma de la ayahuasca esta persona en casa colocara en una determinada habitación en el suelo un objeto que yo no debía conocer hasta después de realizada la experiencia ante mi sorpresa sin ningún esfuerzo yo atravieso el cristal del portal atravieso las paredes me sitúo ante la puerta e incluso durante unos segundos si es que en ese estado especial de conciencia el tiempo cuenta yo me detengo ante la puerta y disfruto del espectáculo de reconocer la puerta de la persona que yo quiero penetro sin abrir la puerta en el lugar y efectivamente la casa está en silencio es la madrugada española encuentro a esa persona durmiendo y en el suelo de esa habitación una fotografía una fotografía que a mi me sorprende porque es una de las fotografías que yo envío desde Santiago de Chile en pleno rodaje a España y que la veo con toda nitidez y esa persona ante su sorpresa ante su asombro me dice que en efecto es una de las fotografías que yo he enviado en pleno rodaje a España continúa la experiencia y digamos en cooperación con uno de los compañeros del rodaje yo paso entre comillas en ese vuelo maravilloso fascinante ingrávido casi de cristal por Madrid penetro en una casa que jamás he visto que nunca he conocido y descubro en las paredes en la casa una serie de cosas que yo ignoraba en absoluto y que después a ese compañero del rodaje yo transmito cuando se ha terminado la experiencia y este hombre ratifica plenamente que efectivamente esas cosas están ahí hablo con unas personas que tampoco conozco que le describo a este compañero de la filmación y efectivamente son así y por último dentro de estas experiencias absolutamente increíbles alucinantes yo tenía un deseo personal muy íntimo yo he escrito bastante y tengo una gran afinidad por Jesús de Nazaret me había propuesto antes de la toma de la ayahuasca si fuera posible ver a Jesús de Nazaret yo me lo imagino por supuesto de una manera pero quería tener una cierta gracia de ver a este maravilloso personaje me veo volando hacia las estrellas abandono casi la atmósfera y me encuentro con una poderosa luz que yo identifico con un ovni pero no me dejan entrar quedo detenido a una cierta distancia de esa poderosísima luz brillante como un arco voltaico y empieza a descender a salir de ese lugar una serie una cadena de personas de personajes que casi no me da tiempo de identificar pues bien la experiencia prácticamente termina me sacan de esa experiencia mis compañeros de rodaje cuando esa figura de Jesús de Nazaret que yo ansiaba ver aparece ante mí pero ante mi sorpresa tremenda la figura que yo veo no es la que yo suponía sino la de un cuadro pintado a carbón que yo tengo desde hace bastantes años en el despacho de mi casa y que llegó un buen día de forma anónima sin remitente y que es una de las imágenes de Jesús más maravillosas y únicas que yo he visto jamás puedo decir por supuesto y en conclusión que el viaje entre comillas de la ayahuasca fue perfecto maravilloso concreto digamos que con pruebas fidedignas y objetivas a pesar de eso yo creo que hay otros procedimientos y estoy hablando de título personal creo que hay otros sistemas otros procedimientos más limpios más naturales para realizar este tipo de experiencias de apertura de conciencia y de viaje por los universos el experimento realizado por Juanjo permitió demostrar que la proyección astral como se denomina en términos paranormales es posible y se había producido en este caso ya fuera un fenómeno de evidencia que su inconsciente dramatizó como un viaje o porque viajara realmente porque su conciencia se trasladará a miles de kilómetros en unos instantes lo cierto es que bajo el efecto de la ayahuasca supo lo que en condiciones normales no podía saber esto es que objeto se había depositado en una habitación de una casa en el país vasco en otro continente además durante la realización de ese viaje Juanjo visitó una casa que hasta ese momento desconocía no había estado físicamente nunca en ella y dio a una persona que igualmente no había conocido hasta ese momento casa y persona que luego describió minuciosamente y que fueron identificados sin lugar a dudas por uno de los miembros del equipo que era el que le había encargado esa parte del experimento por lo que se refiere a esa contemplación de Jesús nada podemos decir puesto que no hay forma de verificarlo objetivamente pero si quedó claro al menos a nuestro juicio que efectivamente la ingestión de ayahuasca produce en el cerebro capacidades que en condiciones normales no tiene o que están aletargadas la cuestión es si como decía Juanjo al final del relato de su experiencia si es conveniente o no la ingestión de la ayahuasca de alguna sustancia para alcanzar esos estados de apertura de conciencia por llamarlo de alguna manera hay otras vías vías que ciertamente implican sacrificio esfuerzo dedicación pero que se compensan con eso con que son experiencias realizadas limpiamente el que personas que no han alcanzado la madurez o el equilibrio necesario deban tomar la ayahuasca para tener experiencias de este tipo es algo que debe decidir cada uno y es ese el aspecto o mejor uno de los aspectos que menos atractivos resultan de la comunidad del alto santo no se tiene en cuenta el estado psicofísico de quienes toman la ayahuasca incluso los mismos niños hijos de los miembros del grupo son inducidos a tomarla y es evidente que las consecuencias son en su mayoría aún desconocidas en esta ceremonia que se celebra cada 8 de diciembre participan numerosas personas tal vez con una intención loable todas ellas tomarán el santo daire esa mezcla de ayahuasca y sichotria y lo harán ciegamente sin saber los efectos inmediatos y futuros sentándose a lomos de un caballo que tal vez camine por senderos distintos a los que el jinete pretende nadie les advierte por ejemplo que la ayahuasca contiene también inhibidores de la monoamina oxidasa sustancias incompatibles con muchos fármacos de uso común y con varios alimentos capaces de producir en caso de mezclarse con ellos reacciones a veces muy graves y los miembros de esa comunidad no nos advirtieron de ello porque lo ignoran como ignoran las consecuencias que largo plazo acarrea el uso continuado de la ayahuasca uniformados cantando en coro canciones menos ingenuas de lo que parecen y asumiendo el liderazgo de personas que tal vez no respondan a intereses totalmente altruistas y sobre todo ingiriendo la ayahuasca de forma condicionada por los fines presuntamente elevados de la comunidad las gentes de alto santo no resultan envidiables para quienes somos simples observadores hay otras formas de defender la naturaleza y otros medios para propiciar una apertura de conciencia allá lejos en la selva profunda de Brasil de Perú o de Bolivia algún ayahuasquero estará cociendo en este momento la soga del muerto y lo hará en solitario como siempre ha sido antes se habrá preparado concientudamente habrá guardado días de ayuno y habrá meditado sin prisa sobre cuál es el objetivo para el que esta vez toma la ayahuasca posiblemente para diagnosticar a un enfermo grave tal vez para conocer el futuro o para ponerse en contacto con los dioses quien sabe si para asumirse simplemente en la contemplación de sí mismo pero lo hará libremente conscientemente responsablemente sin arrastrar a nadie en su camino y sin dejarse llevar por otro interés que el